Pues gente, hoy os traigo muy pero que muy buenas noticias y es que como ya dije en su día, Activision sabe muy bien que la vuelta de Rebirth es prácticamente la única y última oportunidad que tienen para salvar Warzone, que la gente vuelva a jugarlo y lo más importante, que se quede y no se vaya a los 3 días. Porque se haya aburrido o porque el juego esté totalmente roto o porque esté infestado de hackers. Al menos esa es la última oportunidad hasta que saquen el mapa de Verdansk con el nuevo Call of Duty de este año, que será de la Guerra del Golfo, y hagan la integración en Warzone con el mapa de Verdansk, que esto ya se ha filtrado, es prácticamente oficial, pero igualmente para eso aún queda más de medio año. Así que vamos a centrarnos en lo que tenemos ahora, que es la vuelta de Rebirth. Que todo el mundo lo quería de vuelta, vamos a ver primero lo que dura el hype por Rebirth, si la gente se cansa a las dos semanas o no, pero lo más importante, como ya dije en su día, es limpiar el juego de hackers. Porque la temporada 2 era totalmente injugable, el juego infestado de hackers. Y bueno, las Ranked de Fortune Skip, ya ni hablamos de los hackers que había con Wildhack, con Aimbot, con Speedhack, que te mataban de una con la tonfa, las cuentas busteadas en el modo Ranked, que ganaban 400 puntos por partida, que ya subió un vídeo, bueno, un auténtico show. Así que da igual si pones Rebirth, Verdansk o el mejor contenido del mundo, que si el juego está injugable por culpa de los hackers, pues obviamente la gente se va a ir y va a dejar de jugar Warzone, porque simplemente no se puede jugar, por muy bueno que sea el contenido. Pues bien, parece que Activision, milagrosamente, esto también lo sabe muy bien, y es que hace un par de días, después del lanzamiento de la temporada 3, con el mapa de Rebirth, entro en Warzone y me llegan varias notificaciones de Activision, de que han baneado a unos cuantos que yo había reportado, y la verdad que hacía bastantes días que no reportaba a absolutamente nadie, así que tenían que ser reportes de hace varios días o incluso semanas. Y ahora ha salido la razón, la explicación de todo esto, y es que Activision, sin decir absolutamente nada, han mejorado y mucho el ricochet, el anti-cheat de Warzone, y ahora es capaz de detectar más hacks y de una forma más efectiva. Y esto lo ha destapado Caps, que es una persona que se dedica a la investigación de cómo funcionan los hacks y demás, y tiene varios contactos de hackers, de desarrolladores de hacks y demás, y además ya subió un vídeo suyo donde explicaba cómo los streamers usaban Wallhack y podían ver a través de las paredes sin que se notase, incluso si tenían la cámara apuntando al monitor. Pero de esto ya lo hablé en un vídeo, y es que resulta que este chico, Caps, ha hablado con uno de sus contactos, que seguramente sea un desarrollador de hacks para Warzone y Call of Duty, y ese contacto le ha dicho que ricochet ha pasado de ser un 5 de nota, un 5 raspado, o sea, un anti-cheat bastante mediocre y relativamente sencillo de saltárselo, a un 8 en las últimas semanas. Por lo tanto, ahora ricochet es mucho mejor anti-cheat y está limpiando Warzone de hackers. Y para muestra, pues, esas notificaciones que me han llegado, incluso, incluso, ya es el salseo que se ha cazado algún streamer con más de un millón de seguidores, que ahora no os preocupéis, que ahora hablaremos de eso, pero es que las buenas noticias no acaban aquí, porque ahora ricochet es capaz también de detectar el mayor proveedor de hacks para Warzone, que es Engine Owning, que llevan siendo los más grandes desde la época de Warzone 1, y han tenido batallas legales con Activision y demás, pero ahí siguen, pues ahora Activision les está empezando a detectar, por fin, aparte de otros proveedores de hacks, como Artificial Gaming, AC Diamond y StealthWare. Y esto lo ha filtrado Itchapa por Twitter, que también es una persona bastante conocida, donde comenta tema de hacks y demás. Pero es que, atención a esto, gente, porque las buenas noticias continúan de forma milagrosa, porque ahora también ricochet es capaz de detectar los spoofers, algo que es súper importante y súper necesario, que básicamente es cuando te banean los componentes del PC, y aunque te hagas una cuenta nueva, pues tienes la tarjeta gráfica, la RAM, el procesador, o lo que sea, baneado, y tienes que comprarte otro PC entero para poder jugar. Pues bien, los hackers utilizan el spoofer, que es como un programa donde te cambia los números de serie de tus componentes del PC, haciéndolos pasar, pues, por componentes nuevos, o incluso por componentes de otra persona, y banean a esa otra persona, haciendo que tú puedas jugar sin ningún problema. Y esto, la verdad, voy a ser cauteloso, tengo mis dudas de que pueda perdurar en el tiempo, pero si lo consiguen, que es súper importante, van a limpiar mucho, pero mucho, de Warzone, porque van a evitar que los hacks reincidan y vuelvan a usar hacks en Warzone con otra cuenta o lo que sea. Así que esto es lo más importante para el ricochet y para Activision, y por supuesto para nosotros, para poder disfrutar del juego. Y esta es la intención de Activision, con la salida de Rebirth, se han puesto mucho las pilas en mantener el juego mucho más limpio y mucho más sano de hackers. Vamos a ver si lo consiguen, pero sobre todo, lo que más me ha gustado es que no les ha temblado la mano en absoluto en banear de forma permanente a uno de los mayores creadores de contenido de Warzone y de Call of Duty de habla inglesa. Ya estoy hablando de BAMS, ex miembro de FaZe Clan y que tiene más de un millón de seguidores en YouTube y además, lo más divertido de todo es que lo banearon en directo, cosa que me parece genial. Se dice que ha sido únicamente por el Lock Tool, esa herramienta que te da todos los camuflajes como el Interestelar, sin que tengas que hacer absolutamente nada, todas las armas desbloqueadas, subidas al máximo, con todos los accesorios desbloqueados, aunque seas un nivel 1, incluso todos los operadores de la tienda, aunque no hayan ni salido. Pero es que de normal, los Lock Tools, pues vienen con funciones extra, podríamos decir, como Wild Hack, AIMBOT o lo que sea, ya me entendéis. Y sinceramente, la verdad, me parece genial que lo hayan baneado, haya usado únicamente el Lock Tool o algo más, que esto pues nos quedará la duda, porque él obviamente no lo va a admitir, él va a decir que es el Lock Tool y punto. Pero independientemente de eso, vamos a ver cómo acaba el tema y qué hace Activision al respecto, si le devuelven la cuenta o no, que sinceramente y de corazón espero que no lo hagan, que se quede totalmente baneado, porque si has usado algo ilegal, seas o no streamer, tengas un millón de seguidores o cero seguidores, te mereces un BAM permanente y punto. Es que no hay más gente. Hayas usado más cosas o no, aparte del Unlock Tool, lo cierto es que BAMs se ha jodido la reputación y la carrera él solito. Y ahora, a partir de ahora, aunque juegue ilegal, la gente va a dudar mucho de él y va a poner en duda todo lo que haga, yo obviamente con razón. Y además, no va a recuperar jamás la credibilidad como creador de contenido. Y esto se lo ha buscado él totalmente solo. O sea que BAM totalmente merecido y además, los streamers y creadores tan grande deberían o deberíamos, me puedo incluir en ese saco, ser los primeros en dar ejemplo y no usar mierdas raras, ni un Lock Tool, ni hostias para tener camuflajes, operadores o lo que sea, aunque sea únicamente eso de no usar absolutamente nada. Y nosotros, que somos la cara pública, pues deberíamos dar ejemplo de eso. Y BAMs, el primero con más de un millón de seguidores. Y a mí, que por cierto, se me lleva acusando desde 2020 y por cierto, aquí sigo sin ningún ban, ningún shadow ban, ni absolutamente nada. Así que, una vez más, un saludito para todos mis haters, que aquí sigo y aquí seguiré, no os preocupéis. Y ahora falta lo más importante y es que esto perdure en el tiempo. Que esto siga así, que sigan mejorando Ricochet, si los hackers encuentran alternativas para saltárselo, que por cierto, spoiler, lo van a hacer, es súper importante que Activision vuelva a mejorar y actualizar Ricochet para volver a detectar y banear a los hackers. Ya que, de nada sirve que los detecten y al cabo de 2, 3, 4 días encuentren la manera de saltarse el anti-cheat y vuelvan a usar hacks con cuentas nuevas, con un spoofer o lo que sea. O sea, literalmente, no sirve de nada. Pero, la verdad es que cuando Activision hace las cosas bien, pues hay que decirlo y esta vez, por fin, pues la verdad es que lo han hecho bien.